...Bola de Dragón... ...vamos con la fan... ...hemos puesto una exposición para conmemorar... ...los 20 años de Bola de Dragón... ...esta exposición lleva itinerando... ...por diferentes bibliotecas de la Comunidad de Madrid... ...con la pretensión de enseñar... ...cómo los dibujantes españoles... ...veían un clásico de la literatura del manga... ...como es Dragon Ball... ...en sus 20 años de historia... ...está compuesta por unas 40 obras... ...que caricaturizan, idealizan... ...tratan de representar la visión... ...que los dibujantes tienen... ...de una de las obras que leyeron cuando eran niños... ...nos encontramos con obras de Azpiri... ...con obras de Nacho Bonales, de Tirso Con... ...con estas exposiciones lo que se pretende... ...es acercar a los usuarios... ...y a los manileños en general... ...las obras de cómic... ...es mucho más que leer Mortal y Finemont... ...acercar a leer obras... ...tan emblemáticas como puede ser... ...la obra de Satman... ...las obras de Carlos Jiménez... ...las obras de Azpiri... ...entre dos... ...hacer un homenaje siempre a un personaje que te encanta... ...y es una forma también de personalizar al personaje... ...de adaptarlo a tu estilo... ...y convertirlo en algo diferente... ...surge de la mente del autor... ...y crea una vida... ...que luego no se puede reproducir en la vida real... ...pretendí un poco plasmar la magia que tiene realmente el cómic... ...lee tu cómic... ...piénsalo... ...interiorízalo... ...y luego expresa... ...lo que tú has visto en ese cómic... ...esto es la idea de esta exposición... ...espero que vengan a verla... ...que la disfruten... ...que también nos cuenten... ...cuáles son tus experiencias a través del cómic... ...de uno de los... ...mangas más afamados de la literatura... ...del cómic... ...este mundo es una isla sin par... ...donde hay escondido... ...un tesoro en él...